22 años pasaron para poder coronar En el dolor de la muerte, barrio me pudo ganar En el estadio calisco, en la clase coronó Aunque perdió la deida, en la vuelta les ganó Un día 12 de diciembre, la clase vistió de gloria La canción emocionada, él celebraba la victoria Y aunque fue larga la espera, queda plasmada en la historia La canción emocionada, él celebraba la victoria